¡Gol de Bolivia! El control adecuado de Venezuela pierde en el medio terreno, pero además lo mejor siempre será rival de lo bueno. Y en un control de balón bastante importante, Ramallo, quien había debutado con la selección en amistosos, pero nunca en eliminatorias, encuentra la primera jugada de gol, una definición exquisita. Además hay que destacar el pase estupendo por el corredor de Cardoso. El control de Ramallo fue estupendo porque se digiere en la carrera, pero es el buen pase de Cardoso. ¡Chumacero con Licio! Licio tocaba para Arce, Arce para Ramallo, nuevamente para Licio. ¡Ay, penal! Sí, ¡ay, penal para Bolivia! ¡Ay, penal para Bolivia! La falta de Wilker Ángel y... La jugada es de dos y tres toques seguidos. Es una idea temporal con sucesión de balón. Ahí vemos el toque que hace Ramallo y la falta, la obstrucción en veintiún minutos. Listo Arce. Juan Carlos Arce al minuto veintidós. Primer tiempo. Gana Bolivia uno a cero. Oportunidad importante para el equipo de Valdivieso de ponerse al frente dos a cero en este primer tiempo. Atento a la Bimbaroja, el portero que continúa en el fútbol de Grecia. Listo Arce, va Arce, le pega Arce, le pegó Arce. ¡Va dentro del aso! ¡Gol de Bolivia! A los veintidós minutos de la primera mitad, Bolivia. Y más aún, la gente no había querido acompañar a su equipo en este estadio. Se habían vendido muy pocas entradas. Bueno, olvidando eso, Bolivia ha jugado bien estos primeros veintidós minutos y ha traducido ese dominio en goles. En goles claros que no se discuten, aprovechando las debilidades y esta falencia defensiva que muestra el conjunto vinotinto. No solo porque estamos viendo una distancia. Escapada de Seixas por el costado. Pero mira que lo mismo hizo Bolivia. Lo mismo hizo Bolivia con la llegada de sus jugadores. Con Dani Bejarano, con Gustavo Pinedo, con Martínez Dallens. También los pusieron en cámaras hiperbáricas. Claro, porque no están adaptados. No están adaptados y no funcionó. Por eso, todo Valdivieso. Rincón, rincón, le pega a Puerto, rincón. Quedó para ver el rindón, que le pega a Puerto, lo metió. Luego, dentro, golazo. ¡Gol de Venezuela! Primera oportunidad clara en el partido. Ahora Bolivia le gana a Venezuela 2 a 1. Claro, es que el fútbol no es solamente tocar la pelota. El jugador no es una posición donde no llega la colectividad. Tiene que llegar un poquito el arrojo, el carácter. Y de esto también se nutre este deporte. Era simplemente creer con la pelota, adelantar líneas. Y lo pedíamos. Allí tenía que aparecer Rondón. Tenía que aparecer Rincón. Y así se ejecutó. También está perdiendo la pelota Mario Rondón. Pero si me apurras un poco de la... Por lo menos de la parte de Venezuela. Y mejor hasta ahora de Venezuela. Sí, yo diría... Yo destaco de todas maneras a Rincón, ¿no? Y uno que está perdido es Seijas. Seijas está caminando. Lo que yo diría que podría ser hasta mañana de cambio en Chita San Vicente. Tardoso para Chumacero. Chumacero, 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 Chumacero. Centro de Chumacero. El remate de cabeza se metió. Para la venta de la laza. Romayo. ¡Gol! 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 Sí, en los espacios libres se gana tiempo pensando bien y rápido. Esa es una de las claves que tiene el fútbol y que se tiene que aplicar al dedillo. Aquí lo hizo Bolivia, bien Chumacero. Creo que Chumacero también ha hecho un trabajo táctico notable cuando se desprende por sorpresa siendo volante de primera línea. Ahí llega libre, con espacio, con tiempo, entiende dónde llega Ramayo. Y Ramayo está con una amistad cercanísima con el gol. Su dupleta en su debut de eliminatorias, ahora de cabeza. Y al que no vemos es Arquíbe de Figuera. Sí, yo no veo a Figuera. Yo creo que es Carabalí por Figuera. Entonces el cambio instrumenta al técnico San Vicente. Chumacero, se escapa Chumacero. Chumacero para el cuarto, Chumacero, Chumacero. El pase atrás, tapó Baroja. El disparo puerto, se metió, voló adentro, golazo. ¡Gol de Bolivia! Haciendo las veces hasta de extremo. Es un trabajo táctico notable el de Valdivieso sorprendiendo con ese movimiento. Para nada recupera la pelota Chumacero. Es un elemento que está poniendo a vivir a los hombres de ataque de Bolivia. Primero era con Ramalho y luego llega precisamente el jugador Cardoso del Bolívar de La Paz para poner el 4 por 1. Un control de balón que le sale a favor de Chumacero porque se resbala el venezolano. Aquí Frank y Lucena. Claro. Sin embargo después llega Lucena pero llega al final tarde porque ya que Bacero se le tiene en el área. Pero ya estaba totalmente desprotegida y a la intemperie la defensa del cuadro vino tinto. Es correcto. Pero como te decía es un tema económico. Y ya con 3 derrotas a cuestas. Aunque estamos apenas en el minuto 9 de la segunda parte. Pero con este resultado luce muy pero muy cuesta viva para Venezuela. Y obviamente está llegando a 7 goles. Atrás Mario Rondón para Richard Blanco. Richard Blanco. Richard Blanco. Le pegó. Gol adentro. Golazo. Gol de Venezuela. Richard Blanco. En una muy buena... ...y dos las ha metido. Es decir ha aprovechado y ha sido un equipo supremamente eficaz. Y es congruente porque cada vez que se fue adelante Bolivia y que se creía confiado en el resultado inmediatamente marcó Venezuela. Es decir que si se lo cree un poquito Venezuela y puede en esos lapsos de partido donde inteligentemente pueda llevar la pelota al último cuarto de cancha y concreta va a poner en problemas a Bolivia. Pero se lo tienen que creer para crear.